Muy bien, gracias Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, en el día de ayer lamenté mucho, pero mucho, no poder estar presente en la universidad, en el recinto Gua San Francisco, donde se estaba presentando una rueda de prensa con la finalidad de poner en conocimiento a la ciudadanía, no solamente la local, sino, bueno, la de todo el país, ¿verdad?, de unos programas de maestría y doctorado que anunció el ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, mi querido amigo. Y también estuvo presente en aquella actividad doña Enma Polanco, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien me hubiese gustado saludar. Pero además, estuvieron allí presentes Olivo de León, mi querido compueblano y amigo. Ahí está el video de la actividad, que vamos a verla completa, una edición que se hizo de ese video. Así es que estuvo Olivo de León, pero también estuvo Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, porque se anunciaron programas tanto para docentes en términos generales como para periodistas. Vamos a escuchar el video desde el principio, por favor, si son tan amables. Además de agradecer la presencia de las altas autoridades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, queremos decir que este recinto se siente muy satisfecho porque lo que se va a anunciar hoy aquí es el resultado del espacio ganado por esta institución en la región y del espacio ganado por esta institución en el marco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sentimos una gran satisfacción y entendemos que recibimos un espaldarazo de ustedes a la labor que viene realizando este recinto a favor del desarrollo de toda la República Dominicana. Todos sabemos que el conocimiento se constituye en esta época en la principal riqueza que tiene un país. Estamos aquí para anunciarle a los amigos de la prensa el desarrollo de dos programas que muy prontamente vamos a firmar ya los acuerdos, la señora rectora y quien le sabe mi calidad de ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Los programas son un programa de doctorado en Humanidades y un programa de maestría y por eso está aquí la señora presidenta del honorable colegio de periodistas también con una manera de apoyar este acuerdo que se llama Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Públicas donde se van a beneficiar 37 comunicadores. Este programa de Humanidades se lo pedí que fuese abierto aquí de manera muy personal porque yo sé cuál es la inquietud de este pueblo. Este es un pueblo preocupado por la investigación, por la docencia. Le dije, bueno, pero si ya lo abrimos en Santo Domingo, que es nuestro, vamos a llevarlo a San Francisco. A través de la Facultad de Humanidades y el señor ministro dijo, cuenten conmigo con el apoyo del ministerio. Así es que todo ese apoyo ustedes lo tienen para que pueda ser un logro exitoso. Un doctorado aquí propio donde ustedes podrán coger de las Humanidades el área que quieran para desarrollar sus doctorados, su tesis de investigación. También, con otras informaciones, porque no tengo la oportunidad de verlos todos los días, hemos abierto una oficina conjuntamente con el apoyo del ministerio en el consulado dominicano para que todo, le hemos pedido también desde el consejo universitario al señor ministro una dispensa de que todo el que se haya ido al exterior, que no haya finalizado su carrera, pueda terminar su carrera virtual a través de la Facultad de Humanidades. Bueno, yo quiero felicitar de manera muy efusiva a doña Enma, rectora magnífica de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, a mi querido hermano, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, y quiero felicitar también a la gente de mi colegio dominicano de periodistas. A Olivo, a Mercedes Castillo, a Francis de León, porque consiguieron que se anunciara un programa de maestría básicamente para periodistas, gente ligada al tema de la comunicación y la información. Es inédito en esta ciudad, todavía no se había hecho una actividad, ni se había hecho un programa docente de esta magnitud, de esta categoría para esa área del conocimiento, y yo pienso que hay que felicitar de manera efusiva a todos los involucrados en esto. Pienso que es un paso más y exhorto a los comunicadores, exhorto a los periodistas, exhorto a la gente que hace programas, que si tienen la posibilidad de inscribirse, de participar en ese programa, yo incluso lo estoy pensando, porque la verdad que es interesante. Así es que exhorto a todos aquellos, ¿verdad?, que enaltezcamos este programa participando en él. Así es que, nada, yo felicito de nuevo a todas las partes involucradas. Ya conversaré con Francia a ver cuáles son los requisitos y traer aquí la información también. Bueno.